...le gusta tanto el balse, ¿a quién no le gusta el balse? Estamos preparándonos para la próxima presentación, esta noche va a estar la copla, enseguida también, y por supuesto, lo que ustedes están esperando y lo que han venido a ver, ¿verdad chicas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué será? A ver que hay que bajar en todos los puntos. ahí están las niñas a fules pegando a los ojos aquí están, listas, preparadas allí para recibir los ratitos de la madre parece que se llegó, así que si gritan fuerte las escuchan está en el camarín escuchándolas mira, allá está quedando con la gente, ¿eh? ¿cómo sería? ¿o leo, leo, leo? ahí, ahí, ahí que encima abrió el cielo totalmente, la noche esa maldita lluvia se fue, gracias a Dios y entonces, ¿cómo estamos para recibir los ratitos de la madre? eran las 4 de la tarde y todavía estaba lloviendo y eran las 6 de la tarde y todavía estaba lloviendo y como les dije al comienzo nuestros técnicos se les mojó todo la consola, todo y nuestros técnicos han estado trabajando secaban con cualquier cosa los equipos y finalmente, finalmente se puso en marcha la noche noche que trae el canto del norte argentino la verdadera Argentina secreta, como suelen decir por ahí pero que tiene su ritmo y su colorido en la danza en eso de cantar y llenarle de alegrías a la vida por más duro que sea como es esa quebrada de una hueca cuando uno la recorre de la queaca hacia Ushuaia allí, retumba ese canto que es el canto que baja de los cerros lleno de colorido y que lo plasman en este base de Calamuchita ellos son... ¡A bailar con la cantada! ¡Fuente ese abrazo!